¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por el acto 4. Estamos con la Ranger, Lightning Arrow, que en realidad está leveando con Reino of Arrows. Tenemos el 4L con Elemental Damage with Attack Skill. La build está yendo muy cómoda. Tendría que cambiarle a este, ponerle un color rojo para que las Artiller y Ballista tengan... Artiller y Ballista, Faster Attacks, Added Cold Damage y Elemental Damage with Attack Skills. Y luego el arco, cuando sea posible, pues lo upgradeo a otro que me dé más daño elemental. Esos numeritos que veis ahí en rojo, en azul, etc. Fuera de eso, no estamos teniendo ningún tipo de problemas. Nivel 32. Nos tenemos que hacer en un momentito la ascendencia. Y aquí tenéis mi árbol. Me he pillado ya este nodito. Vamos a hacer una ascendencia de hecho, que ya la tenemos disponible. Y así pillamos Tailwind. Y ya nos ponemos con el Acto 4. Se puede. Mucha gente lo hace, que directamente el Acto 4 empieza con... Empieza a hacerlo y cuando llega a Crystal Bane, si se tendría que poner en Beli of the Beast, tendría que entrar ya. Y entonces es cuando hace la ascendencia. Me la voy a jugar, a ver qué pasa. Tengo muy poquita vida, pero... A ver qué pasa. Yo creo que con 700 de bien nos da para tanquear un par de ataques a Ítaro. Vamos al laboratorio a por Ícaro. Qué buenos tiempos. Dicen por aquí que si... Usas SMTX en los... En la ciudad, cuando empieza la liga. En la primera ciudad, en la IONES WATCH. Puedes tirar unas cuantas personas a la cola. Pues ya veremos qué tal. Pero a priori la BID parece que va a ser baratita. Y que va a hacer lo que quiero hacer, que es... Test de farmeo de... Altares rojos con Expedition Esencias. Luego haremos otro test de farmeo con Billion Deli. Luego haremos otro test de farmeo de mapas. Otro test de farmeo de... Deformet. Que de Formet no sé si podrá la BID. Lo podemos intentar, pero si no, me tengo que hacerla con la de... Los esqueletos. Que tampoco creo que sea un problema. Será más lento, pero los tiene que hacer un hijo. Vamos a ponerlo hasta arriba. ¿Tienes un martir? Quizá el... Sniper Mark que me han recomendado antes tampoco ha sido ninguna tontería. Para este tipo de single targets. Monja Antaco les pregunta si tienen Divina en Scarab para ver. No. Dos o tres Divinas de Expedición Escarab. No creo que tengamos tantos de Expedition acumulados. Había entendido Divina en Scarab. Sí, yo lo he ido Divina, pero es porque estaba ahí... Mirando el piso que no me mate. A ver. Hemos encontrado una pequeña brecha en el mercado, gente. Pero se ha cerrado muy rápido. ¿Os acordáis que ayer cuando estábamos probando la mecánica... Encontramos una carta de Winget que están vendiendo a cuatro caos. Con cuatro, es decir, 16 caos te van a un Winget. Y el Winget se vende el más barato a... A 50 caos. Y el más caro como a... 85. Lo hemos probado. Enseguida se han puesto las cartas a 12 caos. Lo que significa que vas a gastarte 48 caos. Lo vendes a 65 el más barato. Si ha habido 17 caos de profit por cada uno. Pero ya no hay como había originalmente 70 caos de profit. No sé si... Monitorizando eso... Dile. Le fui a comprar y me dice... ¡Ah! Pero esta carta vale más cara, me dijo. No te la vendo. Taco estaba farmeando... Scarab, ¿no? No tendrás dos o tres Divine. Taco está farmeando Deformance con Moonheart. O eso creo. Sí. Eso es correcto. Luego dice... ¡Es que no me contestan él aquí! ¿Veis como ellos si os contestan? ¡Aprended, perros! Pues lo destrozamos, ¿eh? Igual Tailwind me tocaría buscarme unas boticas con velocidad de movimiento. Para acompañarlo. Lo que hacía los primeros días para ganar dinero era comprar esta carta. De Fortunate. Comprabas de Fortunate. Y stackeabas Divines y los holdeabas. Eras un holder. Eras un holder de Divines. Estabas comprando la Science Treasure de los Divines. No sé cuánta gente lo haría los primeros días. Teniendo en cuenta que era una carta nueva. ¿Qué vamos me recomiendas para hacer las invitaciones? ¿Qué invitaciones? ¿De qué me estás hablando? La gente por la noche, como subía el precio del Divine y compraron esta carta por la mañana, las venden todas para vender, para tener Currency. Y compraba esos stackeabas 7-8 Fortunate en cada Wispio. 25k por minuto me salió el cálculo. ¡Hostia! A ver, tenías que tener una buena cantidad de Currency base. Pero está muy bien. Sobre todo a inicio del día. ¿Por qué acto vas? ¿Quién, yo? Sí. Por el 12, ¿y tú? Yo por el 10, ya me lo pasé hace unos días. Para farmear la invitación roja, te recomiendo Dune's Map. Estoy en acto 4, ¿cómo empezar? Estoy con la primera ascendencia. Porque lo estoy pasando sin que me cargue nadie, sin usar nada de lo que ya tenía cuerda. Me he tirado, a lo mejor, en 3, 4, 5 niveles para conseguir un Regret o para conseguir un Cromático. ¿Por qué? O sea que tú comprabas Divines por cartas, revendías el Divine. Comprabas más cartas, revendías el Divine. Y la carta estaba más barata que el Divine. Y en cada movimiento le pegabas una pequeña mordida. Tiene sentido. Parece un buen sistema. Si nadie te lo piensa, parece un muy buen sistema. Creo que ya toca el tercer boss. ¿Por qué quería saber dónde estaba, Taco? No. Entonces, diga tu juro, porque solo me has dado cuenta. Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que no se duerme hasta que llegue hasta la Zodig. Un aspirante puede acceder a ser promisado. Un emperador debe de que quede nuestro trono. Es la caja más tremenda de la guerra. En realidad no. Correcto. En realidad no. Es sábado. Es sábado, realmente. Pues es sábado y el cuerpo lo sabe. Lleguen y la loalidad. Madre mía como lo pongo al pobre Pobre tico Dífaro Icaro Sal de laboratorio, hombre Sal a jugar Listo Hecho, bastante easy, la verdad Vamos a ver que nos da La aljaba Daño de rayo, accuracy, lightning Y proyectil speed Fuerza, vida, lightning Vamos A ver el cuiver ¿Qué le pasa al cuiver? ¿Qué me da el cuiver? Si me da daño elemental me interesa Physical y cold Pero muy poquito Y critical que no me afecta en nada Increase damage with attack bows Es igual, si me interesa Y fire El top de levio de munha En el eficiente, ¿dónde está? Lo tiene él Lo tiene él, compañero Tywin No me lo molestes Que ahora está ocupado El cóbral sigue estando débil No lo sé Te he contado esto de las cargas Porque te dije Que si no lo habías jodido En unos días Te lo contaría Como el próximo inicio de liga Nadie se acordará No pasa nada Pero me estás queriendo decir Igual me he perdido algo, eh Me estás queriendo decir Que tu secreto para ganar currency Es comprar la carta De los divines Revender el divine Volver a comprar las cartas De los divines Revender el divine En ese plan La gente por la noche Como subía el precio del divine Compraban esta carta Por la mañana Las vendían todas Para volver a tener currency Y O sea, tú Compradas por la mañana Las cartas Porque ellos compraban por la noche Cuando se iban a dormir Las cartas Las holdeaban ellos 12 horas Y luego las revendían Tú las recomprabas por la mañana Y las vendías por la noche Tú las hacías O las 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 comprabas por la mañana Y las vendías Los divines Madre mía Te expliqué igual que yo Se la compra la gente Que la compra por la noche Y las vende en pack Es ganar 60k Cada dos wispeos Mmm Te tengo que ver hacerlo ¿Cómo hago para que las letras De las cosas que caen Queden activas? Le das a la Z Vale, empezamos el acto Ya tenemos la tendencia Eh, hoy Munhan se ha marcado Mira, esto es lo que nos da Tailwind Hoy Munhan se ha marcado Una explicación a tu nivel Ha habido cierto debate De si estaba o no estaba De quién de los dos Se explicaba mejor Lo he explicado todo Lo he explicado todo a la perfección Y se me dice que lo explico mal No, nadie ha hecho que lo expliques mal Solo que lo explicas como taco Pero no lo hayáis entendido No, no En realidad lo hemos entendido todo Entonces Ha sido muy claro Nos ha enseñado el pasto y bin De la build terminada A nivel 91 Nos ha dicho En acto 1 pillas esto, esto y esto Esto no, esto no y esto no Pero esto sí y esto sí En acto 2 vas a pillar este, este y este Pero de hecho no Vas a moverte por aquí Y vas a pillar este, este y este Y esto de aquí te va a dar esto, esto y esto Después de eso Cuando ya lo tengas Y avances un poquito más Vas a pillar esto, esto y esto Y esto también Pero esto no Ah bueno y este Funciona de la siguiente manera Tienes que tener más acura Así que vida Entonces este, este y este Lo vas a pillar por aquí Entonces luego Cuando llegues por aquí Vas a pillar este, este y este Que está roto No sé por qué lo van a nerfear Lo van a nerfear Pero luego también tienes que pillar Este puntito aquí Pero solo por ahora Luego cuando llegues a este otro punto Más adelante te lo quitarás Porque ya no te hará falta Este, este y este Entonces te vas a venir por aquí Y vas a... Media hora más tarde He explicado todo A la perfección Y explicando el por qué Hacía cada cambio Si, si Y si no lo pilláis Pues es un bot Totalmente, totalmente Y si no lo entendieron La cosa La ventaja es que lo he hecho en el stream Entonces lo puedo descargar Exacto, exactamente Va atrás del stream y ya está O sea Si yo creo que Más de la mano no puede ser Más de la mano no puede ser Y puedes ver No, más de la mano no puede ser Estaba respirando con vosotros Cada paso Literalmente he dicho Cada paso Explicando por qué lo hacía A dónde iba después Y el por qué Si la culpa no es la Es que eso es imposible ¿Quién de vosotros no se ha quedado Con lo que ha dicho? Un soño Pues si no te has quedado Coges el bot Vuelves atrás Y lo vuelves a acrochar Ya está Lo que he hecho ha sido Después poco a poco Con Yo me quedo con el 60-65% De la explicación He arreglado el pop Con la parte de su explicación Y ahora he tenido la amabilidad De decirme el resto Y al final ha quedado Un pop bastante detallado ¿Qué es lo que me aporta Tailwind? ¿Solo velocidad de movimiento O es action speed? Action speed Para quien no lo entienda Lo que nos está dando El Tailwind Esto de aquí Es que todo cuanto hacemos Está acelerado Y hay una ventaja Entre Oslog Y esto Oslog lo que te da Es una velocidad plana base Un increase ¿No? Mientras que este Te lo da un more Te da un multiplicativo Entonces si luego Tú tienes otras fuentes Este sigue aumentando De un 12% La velocidad de movimiento total La velocidad de acción ¿Qué es lo que me aporta? ¿Qué es lo que me aporta? Otra vez la adivina Esta de verdad Hola ¿Qué pasa con Buides Fear? Seguro que lo he pronunciado 800 veces Pero recién llego Nada, absolutamente nada Si funciona igual de bien Le he jugado una hora Cuando empecé el stream He ganado 15 divines Y me he cambiado esto Me apetece jugar T16 Y A ver El El bicho que tengo El de los esqueletos Es la hostia Super tanque Pero es lento Es lento Es un avión muy tanque Pero es lenta Entonces quería algo rápido Quería poder cerrar un mapa En 3 minutos Y Y para eso No hay mucho mejor Que los arqueros Me parece un poco feo Que le das comparado conmigo Cuando yo explico Como la mierda Eh Y el sí que explica bien Lo voy a decir de una forma Que lo entendáis Después de su explicación Me quedo con la misma cantidad De información Que después de las tuyas No, dijiste que Habías agarrado un SSL Como con Taco Si el problema ha sido Que se ha emocionado Y lo ha hecho De una forma muy Completa En vez de hacer Venga Vamos al principio Esto yo lo mejoraría De esta manera Precisamente ha sido Completa Tú lo has dicho Venga Esto yo lo arreglaría De esta otra manera Esto yo lo arreglaría Y poco a poco Lo vamos a sentar Pero y eso no lo puedes hacer Eso no lo puede hacer Cualquier persona Cogiendo el body parando Claro que sí Aparte de que lo puedes hacer tú Haciéndolo en el vídeo Sí, sí, sí Cien por cien No lo puede hacer Cualquier persona Cogiendo el body parando Y hago esto Y cuando lo he hecho Vuelvo a darle al play Sí, por eso tengo la fe De que Puedo traduciros a ambos Pero eso no quita Que la explicación Ha sido densa Es perfecta Es literalmente Bueno, pero Para que no se quede Nada afuera Ha sido muy completa Además nos ha justificado todo Y de hecho Ha sido bastante express Porque ya que estabas grabando Quería darme la mayor prisa posible A ver Igual soy yo Que no soy imparcial Gente del stream La explicación ¿Cómo la valoraríais? Del uno al diez Gente del stream no Tú que sabes Cómo van estas bits Mi explicación ¿Qué te ha parecido? Mejor que la de Taco es Te pregunto solo Y exclusivamente a ti Abraham Yo no entendí nada Pero que no haya entendido nada No significa que Que no sea buena La explicación Te están dando buenas puntuaciones No tiene que ser Si es que La gente entiende un poquito O sea Yo Admito que es uno de mis puntos débiles Que yo Tengo las ideas claras en la cabeza Pero transmitirlas a palabras entendibles Me cuesta Pero Así explico muy bien En la explicación Yo admito que fue Mucha información De golpe Porque intenté resumirlo Un poco Ya que era eso Como se estaba grabando Quería más o menos Decirlo un poco rápido Sí que puedo entender Que en cuanto a cantidad De información Puede ser una Una pequeña hostia Pero Expliqué todo Literalmente todo Yo si necesito Traductor Pero no creo que Me estáis empezando A pinchar un poco A que la pongo otra vez Así Taco la puede escuchar No voy a Prestar atención Porque te escucharía Tido Y me escucharía Mi doble La puedo ver De buena Vamos a ver Y monía Muchas gracias Compañero Por esa sub No puedo decir nada Porque me pasó Eso tanto Ahora veréis No te digas Que te va subiendo Un arquero Sí, sí, sí No me lío No me lío Ha sido Al final del acto De wetland Aquí Vamos a ver Y obviamente Teniendo en cuenta Que ahí tú también Delante tenías Tu pop Y yo te lo he ido Ajustando Se viene Lo que tú has mirado Es que me he dado cuenta Cuando me lo has pasado Era un paciente Lightning Arrow En el que pillaba O sea Le veaba directamente Con Lightning Arrow Por eso pillaba Hasta aquí Y por eso pillaba No pasa nada Se ha quedado Puntito del 7 Si hubiera Si no lo hubiera mandado Le daño Gané daño Aprovechándote De que Tienes Estas tendencias Pero lo que pasa Es que tú Te la vas a hacer Muchísimo más tarde Más esto Point Blank Te da 30% More damage Cuando están cerca Y si te fijas En estas tendencias Te quita Daño Cuando lo tienes cerca Entonces digamos Que es para equilibrar Bueno Pero tú Vas a aliviar con Roa Entonces No quieres para nada Hasta aquí esto ¿Qué es lo que Tienes que hacer con Roa? Te vienes por aquí Como te lo tienes puesto Esto lo pillas rapidísimo Porque estos son 20 de fuerza 20 de inteligencia A ver La prioridad Hasta aquí Y esto de aquí Estos tres No los pillas Me explico En el pastel que tú has visto Simplemente lo pilla Porque es velocidad de movimiento Pero tampoco te importa Simplemente que te va a ahorrar Un minuto No te importa Entonces Rápido te pillas esto Y este de aquí De la izquierda Cuando ya lo tienes Ya te haces esto De aquí Y aquí puedes elegir O pillarte primero Estos cuatro Y luego bajarla por la Keystone O ir directamente rápido A por la Keystone Si bajas rápido A por la Keystone Posiblemente necesites precisión Para equilibrarte la vida Con el Accuracy Si primero te pillas esto Y luego esto Posiblemente Te haya dado un poquito más de tiempo Para equilibrar esa Accuracy Y no necesites precisión Luego Estos tres Y esto Con este Para la precisión O sea Para ya directamente Olvidarte de la precisión Esto Junto con esto Es lo que te va a hacer El Overcup De Accuracy Entonces Te vendrías por aquí Cogerías esta Keystone Efecto de Onslaught Esto de aquí La Master Muy importante Y cuando ya tengas esta Master Ya te pones aquí Esta vida Antes de la Master Y no Porque se te desequilibra Y luego Lo más importante Después de eso Es esta roda de aquí Esta roda de aquí Es una cantidad de daño Junto con esta Master Absurda Esta Master Está muy muy rota Cuando ya tienes eso Este puntito De Leach de Mana Te va a venir muy bien Para ayudarte a Regenerar Mana Luego más tarde Lo quitarás Cuando llegues aquí arriba Pero de primeras Este puntito Te viene muy bien Y para el Leveo Una cosa que En muy pocos Paz te bien pone Y está muy rota con esto Es esta Esta rueda de aquí Esta rueda Son Un poquito de potenciación De frasco solamente Y la Master Lo que hace Es que los enemigos Que matas afectados Por Elemental Aliments Que son todos Porque tú siempre Haces Elemental Aliments Te dan el doble De cargas de frasco Entonces es Permaflask Si estás matando Esto de aquí Lo ignoramos De momento No se pilla Cuando ya tienes Todo esto de aquí El Onslaught La Keystone Esta vida Esta rueda Esta rueda Y este Leach Ya vamos subiendo Priorizando de nuevo La Curacy Antes que la vida Cuando te hayas pillado Esta rueda de Curacy Te pillas esta rueda De vida Seguimos subiendo Y aquí yo Personalmente Lo que siempre hago Es pillar Estos dos nodos De Leach Cuando los tienes Te quitas ese Una vez tienes esos Te coges Esto de aquí Que esto es Daño Y vida Ahora te lo pasaré Y ya te lo iré Escribiendo O sea te lo iré Escribiendo Para que lo vayas Poniendo Y luego Cuando ya te vayas A cambiar las auras Es cuando ya te pasas A poner El Manor Reservate Aquí en las notas He puesto Lo que serían Las habilidades De inicio Los eras De inicio Y el loopgrade O sea lo que sería Ya después Esto son Tus primeras Tu primer 5L Este es un 4L Van por importancia De gema Tus auras más tarde El Das El Kaswan Damastaken Aquí importante Que estas tres esencias Son las que más Deberíais intentar buscar Y luego a la ascendencia Solamente están estos Dos puntitos Ahora mismo El es nivel 62 Esto sería ya Entrada al acto 10 Cuando ya Vas a hacer el acto 10 Te haces Estas dos las tendencias De seguido Y te pones Esto más esto Que es Proyectil adicional Y proyectil adicional Y la mastery De aumentar El daño De los proyectiles Por La velocidad De proyectiles Junto con esto ¿Quieres que te lo pase Y lo vas haciendo Por orden? Bueno Y Entonces Después de eso Si es el pique de puta madre No os lo discuto Pero después de eso Vosotros tenéis Este pastebin ¿Os ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Ya has mostrado La replay entonces? No sé si ha durado Dos o tres minutillos Vale Pues ahora que ya se ha mostrado La replay Puntuación ¿Qué tal la explicación? Espera 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 Ahora por el vídeo De atlas de taco Exacto A ver Yo no digo Que no se explique mal Lo explica bien La cosa es que No es ya que se explique bien Pues no lo pongas a mi nivel Es que si pones No A ver Para mí está a tu nivel En el sentido de que Cuando ha terminado la explicación Yo soy igual Me queda igual En el sentido de que ¿Y ahora qué? Pero eso es porque Tú no has conseguido Digerir la información Eso es porque La información que tú me has dado La necesitaba Como la hemos hecho después Poco a poco Venga Al principio ¿Qué? Me parece muy claro Que me digas el orden Pero yo luego no me puedo Acordar de cabeza de ese orden Lo tengo que tener por escrito Hago el árbol 1 Esto Hago el árbol 2 Esto Como lo hemos hecho después Pero de primeras tú coges Todo este árbol y me dices Primero esto Luego esto Luego esto Luego esto Entiendo lo que me has ido contando Y por qué me lo has ido contando Y en ese sentido de puta madre Queda muy claro O sea Entiendo según me lo vas explicando Qué estoy poniendo y por qué Pero eso no significa Que luego cuando yo vaya a jugar Ponga los puntos Para ti en este momento Para ti en concreto En este momento Te doy la razón De que a lo mejor Te puedes saturar Pero para cualquiera Que no eres tú Para cualquiera Que no sea medio imbécil No, para cualquiera Que No estoy llamando a imbécil Estoy diciendo Que tú no tienes la oportunidad De pararle a él ¿Cómo que no tienes la oportunidad De pararle a él? O sea, no tienes la oportunidad De ponerlo en pausa Y ir mejorando tu vir Y luego cuando llegas Al punto en el que Él está hablando Otra vez le das al play Le escuchas un poco Avanzas Lo vuelves a poner a pausar O sea, eso no lo puedes hacer tú Pero cualquier otra persona Sí Claro, yo directamente Cuando hago eso Lo que hago es ir Construirte un árbol Para que esa persona No tenga que hacerlo Y vea el árbol 1 El árbol 2 El árbol 3 Y no sea necesario Ir pausando el día Yo la forma en la que Te lo he presentado es Primero Te meto un poco la hostia Con toda la información De golpe Y luego ya Pregúntame lo que quieras Y te voy contestando Poco a poco Vale Bueno, ¿y qué quieres formear? Con una Arquera legión Eh, no Eh, Tota Delirio Visión No, no Tota no Tiene la habil La habil Pues no lo sé Vale, Taco Sí, sí, sí Rápido Me imagino que me montaré un árbol Lo probaré Me montaré otro árbol Lo probaré No quiero farmear nada en particular Ya en teoría Tengo todo lo necesario Ah, vale Que hay cosas que son más O sea, por ejemplo Legiones speed mapping Y expedición No tanto Con una arquera Legiones Speed, speed, speed Ritual, por ejemplo No es speed mapping A delirio Le metes legión 100% Imagino ¿Tú crees? No Con esa habil ¿Tú crees? No entra No entra Si lo quieres hacer bien A ver Nosotros hemos hecho Sí Pero me refiero Para speed mapping No te entra ahí Ya, eso sí Eso sí Porque en el speed mapping Buscas otras cosas Si quieres meter Delirio Billion En speed mapping No puedes luego Meter brechas O meter legión Que serían las otras dos cosas Que favorecen mucho Al arquero Speed, speed, speed ¿Te acuerdas a Abraham? Que solo llevamos un mateblood No dos, ¿no? Que el segundo mateblood Y le has 8 speed Y el heroine restante No las pillamos todavía Lo sabes, ¿no? Te van a saber Cómo funciona la vida Estamos hablando De espejo de Delhi Abraham Con espejo de Delhi Yo no metería Billion junto a A Levion ¿Por qué no 5 orbes? Creo que en esta liga Tenemos el logro de 5 orbes 5 orbes Sí que no te vas a hacer Con 100k ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que no? Cristian, a tu salud Ya estás comiendo otra vez Este tío está siempre comiendo Vale, otro mundo todavía Un segundo Que he metido un mapa de Fénix Vale, esto está Esto está Esto está Ya tenemos el árbol terminado Ya tenemos el árbol De acto 4 terminado Ahora habría que meterle Las potis O doble, adivine Bye 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 Ah, coño Pensaba que decías meter 60% Pero, ¿cómo es 60%? No, a ver Es que si lo que se quiere hacer Es speed mapping puro y duro No va Eso no va con orbes de delirio Con skittering Entre 8 y 12 skittering por mapa Se llama así el de los escarabajos, ¿no? Sí, skittering Ese 12 de esos por mapa Todavía me acuerdo cuando hicimos eso Con el La Build de golem Yo también me acuerdo eso Yo también me acuerdo eso Sí, es que a nosotros La verdad Nos gusta más Farmear monedas Pero si habrán hecho un DS, ¿no? Evite entre el 80% de esta lía Y me pegó un ostión con 3 divines de inversión en la vid Es normal Gracias, cocote Meterte a farmear el 80% de deli Y manda cojones ¿Qué quieres que te diga? Todas las luces a apagar Que buen drop dan los Los espectros Volvemos a intentar La magia, taco ¿Tienes una? Pero, hombre ¿Cómo no voy a tener una forma de encima? Yo no la llevo Bueno, claro Es que coges los 4 mapas Y la forma de encima Exactamente ¡Cocote! Buenas noches, chicos Que canses Buenas noches Pues sí La verdad que la build De la mecánica Ha sido funcionando perfecta Y seguimos sacando Un montón de pasta Pero por variar un poco Por tener alternativas Por no estar haciendo Tota todo el rato Durante varios días Que también entiendo Que será aburrido Hostia, no falla Funciona de verdad, ¿eh? Sí, sí Imaginaos que es un bug Y estamos aquí aprovechándonos ¿Cómo se llamaba? Abraham, discúlpame ¿Cómo se llamaba el... El sextante? Ay, mierda Lo siento No lo he metido ¿El del Esraín? Sí ¿Gloom Esraín? ¿Gloom? ¿Gloom? Sí ¿Gl? El de los pum pum G-E-O-O-M Vale, ahora me lo buscaré Y ese es Raines Explota gratis Si ese guaja bien con la build Lo podemos probar Además, el sonido Es lo más bonito del mundo El sonido es el de la ocultista A lo mejor con ese sextante Podemos hacer el farmeo De 10-16 con Con la necro Si lo activan los minions Ah, vamos Me acaba de tirar un Cells ¿Qué tal se queda? Eh, el Harvey, el Harvey, el Harvey Ay, me ha matado Una polla, cojo el Renz Hombre, no te amo Ok Pues la build mete bien, eh ¿De cuánto dices que... Esto dices que te gastan en el arco? 3 divines El arco vale 55, caos No, él 3 divines Ah, sí 3,5 Sin 6 linkear Pero tampoco hace falta 6 linkear ¿Y cuántas arroes? Una Está bien Está muy bien Muy muy bien 1100 de elemental de PS 1,6 de ataques 1,60 y pico Está muy muy bien el arco Por eso le he dicho que se lo compre Había otro de 8 divines Que ya venía a ser linkeado Pero No lo necesito Además también la idea es Si me caliento Pillarlo Pillar un Ucrada más adelante Ver ahora que podemos hacer con eso El Omen de todas maneras Vale nada El de 6 linkear Es que no hace falta 6 linkear No hace falta Pero el Omen vale nada Nada son 2 divines Nada son 2 divines Sí Por 1,2 te compro el Omen de Fusing Otra build Esta para que bosses No, esta no es para bosses Para bosses me voy a hacer Una de Eye Strap Y luego me voy a hacer también Una de Tótems ¿Cómo se llama? Sogway Totem De Sogway Totem Para Santum Y ya está Ya no me da más ¿Hacer una guía de Santum? Es posible Si se queda Si estaría bien Se queda Se queda Se queda Se queda Tanto probablemente Si Te gusta Puede ser de las máquinas de curracima gorda Si no la toca Que hay Ya la han tenido que mejorar Porque la liga pasa Es una basura enorme La hace dos liga Ya, pero esta liga Esta liga según entra Como tenes Puedes comprar los libritos No, no tiene nada Según entra Lo que tienes que hacer Es Que eso queda dinero El Sandstorm Visage ¿Y quién? De un casco De un casco Que Que Conviarte El crítico de tu Mindhand En el crítico De tu Spell ¿Y ese casco De dónde sale? Ese casco Te lo da una reliquia En concreto Que te dice Te va a tirar este casco Y ese casco A principio de liga Toda la liga Va a valer un montón Porque es Un parche que te pasas Hasta que tienes ¿Cuáles son los condicionantes De la reliquia? Que sea 75 Y creo que No tienes Buns No tienes cosas positivas Me estás diciendo Que Si yo cojo Buns En todo el Santum Me dar un yelmo Que vale un montón De pasta Entras por Creo que Entrabas Muchas gracias Santiago Y salías por 10 Se apagaba Todo en la entrada Y salías con 10 Cada vuelta Y era Y level 75 Podía ser Y level 75 El Santum Me estás diciendo Que por Una reliquia legendaria De 75 De 2 Divines Salgo con un yelmo De 10 Divines Suponiendo que no muera 100% Eso me lo puedes poner Por escrito Y luego Cuando empiece a bajar El Santum Es cuando tienes que Puchetar la vida Lo máximo Y entonces Lo que haces Es lo mismo Pero con el original A inicio de Santum Tienes que poder Hacer el Santum Con solo putadas Las esquivas todas Eso no es problema Yo me hice El Santum Con todos Si cada uno Lo condiciona Antes No tienes que Ir a por nada En la de solo putadas En la entrada De todos Las salidas son 10 Te da igual Lo que te tire el Santum No tienes que suicidarte Por coger un Divine Que haya O 50k O 20k Vas a completarla Ya está ¿Y si llevas Unas buenas reliquias Base? Es difícil No completarla De estas De cada que te hacen Una putada Te suma No sé qué Cada vez que Te tengo que juntar info Pero creo que El meta ahora Es llevar reliquias Que ganan dos divines Cada una Llevar reliquias De vida máxima Cuando matas a un boss Y si tienes la oportunidad Coges el boss De la fila de en medio El boss intermedio Y el boss final Exacto Y con eso Es como La vida de inspiración De el santo Tienes suficiente Para que Pueda ir sudando De las tropas Pero son builds De evasión O de qué O es indiferente Es indiferente Y los boss Santum si venden la reliquia O eres el que Le da a los Originals Sin fermes La reliquia suya Para entrar O eres tú El pavo Que hace La original Que es la original Si eres un anillo Que convierte Todo tu daño elemental A caos El del no hit Lo cual Si Entonces tú puedes elegir Entre El trabajo es Buscar el lucky hit De la reliquia final O Ser tú El profil no lo da El santo Lo da la reliquia final Por los ítems Que quiere la gente Exacto Entonces tú eliges Si Una vez Se ha acabado Los primeros días De palmear el santo En visaje Y empieza a bajar Tú eliges Si Practicas El ¿Cuántos son los primeros días? Yo que sé 4 o 5 días Tendrás Para spamear El De la reliquia Del ¿Cómo se llame? Del santo El visage Entiendo ¿Y ahora ya no genera Profit de esa reliquia? Ni puta idea Pero el casco Ha bajado muchísimo Porque ya Cuando tienes armas buenas Ya El casco vale El casco vale 1 con A ver Sin corromper 1 con 5 divines Vale Tardamos unos 50 minutos Por santo Tiene que haber algo más De profit Si no No vale la pena Farmeando el casco Puedes farmear La reliquia Del anillo Si entras con una reliquia ¿Sabes con otra? Si Siempre Claro Tú matas a Alicia Pero entonces El profit De esto Es simplemente Aún es dinero Tiene toda la pinza Que el profit es solo A ver que te suelta Alicia Y o sales triunfando O sales más Aún es dinero ¿Quién aún es dinero? La entrada del Sandstorm visage Es 5k 10k 7k 7k 8k Y el Sandstorm visage Vale 1 con 5 divines Entonces por 48 minutos De tu tiempo Vas a ganar eso Más Lo que sea que pueda ser Que dropee El boss Es una forma de asegurarte Un divine de profit ¿Tú crees que 48 Minutos Es lo que tardas Ahora que exista ¿Ahora que exista quién? Ahora que no tienes que rellenar ¿Ahora que lo dices? Ahora que puedes comprar Las entradas del tirón Que no tienes que recarrear Encargarlas Igual se ha tardado Menos Tienes razón Ahora tiene que ser más rápido ¿Ahora que se va a ser más rápido? Pues lo tengo que probar Si la juegas a Si la juegas a correr Y a reventar Todos los putos bichos ¿Qué día es hoy? 9 9 de septiembre Tengo un problema Y es que en 6 días Me han puesto la temporada de diablo Tengo un no problema Y es que en 6 días En 7 días Se habrá terminado La temporada de diablo Que feo Que cosa más fea Dile Voy a Yo creo que me voy a cargar La temporada de diablo En una tarde Como todas las últimas Menos las dos No La 27 y la 28 La he jugado durante un mes Por eso Por eso Las dos últimas Como todas las anteriores a esa Ya estoy por aquí Toco Literalmente era Wow Empezamos Yo estuve en una El objetivo que me ponga Si el objetivo Por ejemplo Es hacerme una 150 Me tengo que hacer un necrosis O si Ningún otro puede hacerse La 150 con 800 de Paragon Entiendo Y el caso es que Pretendo jugar un Demon Hunter ¿No era la temporada del pollo? Ya, pero yo ya he jugado el pollo Lo juegué en RPP ¿Qué opinas del cambio del páramo? Que pensé que lo arreglarían No se han publicado las mismas notas de parche Que las anteriores Ni un solo cambio después de un RPP Dos semanas Ni uno Ni siquiera han movido una coma ¿Crees que para el siguiente Harán algo No, ya no hay más Se acabó Es el último Nunca más va a volver a ver Una mecánica de temporada Ni balance Ni nada No, pero no quiero Ah, vale Cero, se acabó Y le han puesto solo sermão Y le han puesto capa al Paragon A muchos cientos Seguros Ya, eso es lo que yo pensaba Que igual Quitaban el cap O lo subían al menos a un poco más Y lo divertido va a ser Cuando decidan que lo van a aplicar También a no temporada Y la gente con 20.000 de Paragon Le van a robar 19.600 de Paragon ¿Cuántos tienes? ¿3.000? ¿4.000? Sí, 3.000 o 4.000 A partir de ahí hay que grindear Y me aburre No, vale Ah, qué Bueno, pues Vamos a por el boss del acto 4 Bastante fácil Por lo que estáis viendo Sigo sinarme muerto Nos interesaría en algún momento Cambiar de De arco Esto pues es posible que me mate Voy con muy poquita vida Acto 4 Tendríamos que ir con 1.600 Voy con 1.000 Pero bueno El pasto bien está hecho para Para esto Para ir de esta manera Corazán Tengo hambre Tengo hambre Uh, me quedan 8 horas para currar Mañana sábado Yo creo que voy a hacer un acto más Y los otros 5 Nos los dejamos para mañana Después de eso Nos tocará Equipar la build Al menos nivel starter Y probarla Y luego ya después de eso Igual le meto los 3 o 4 divines No sé si necesito Tanta regeneración de mana Creo que las potis de mana Me las puedo ir quitando Me pongo más potis de vida Supongo que ya veré la vida leveada Eh, no creo que la habías terminada Pero en camino Me haré ahora un acto más Sí Yo no sé desde qué hora estás currando tú Pero yo esta mañana he currado Y llevo ya 6 horitas de stream Y que te diga Pau como he empezado Estaba hecho polvo Uh, casi me mata ¿Te invitaron a comer al final, Nigro? Sí Pero fue una trampa Me hicieron trabajar para comer Un segundo Que las he editado Ok Vamos para adentro Mañana se sillo Mañana te sillo ¿Cómo que me sillas? Yo te banco a ti también He pillado 3, vale O sea, necesitamos tropear 2 Ya, ya Yo he dicho 3 Yo creo que en las 5 que quedan Quedan 5, ¿no? Eh, sí En las 5 que quedan Nos caen O sea, solamente necesitamos Que caigan 2 Solo quedan 5 quimeras La vida es rey Sí, solo quedan 5 quimeras Y se acabó Hasta que volvemos a esto En otro momento Es mucha pasta, ¿eh? Es mucha pasta No te lo discuto Pero repetir algo tantísimo Al final Hace falta cambiar un poco Hace falta despejar el cerebro Para volver Cuando hayamos hecho 200 dunes Podemos volver a hacer otras ¿No os habéis planteado el Feared? Sí, exacto ¿Eh? ¿No os habéis planteado el Feared? ¿O Seipas? Sí, sí Antes de hacer los dunes Nos vamos a hacer una Feared Porque lo necesito Para mi último punto Y él también, ¿no? A mí no lo va a dar Sí, como ahora mismo Estamos en mi Atlas Guay, yo no sé Con quién haré Esta liga del Feared Con mi Super Cremation Probablemente la Software Totem Lo reviente Seguramente se los funda Y la Ice Trap, ¿no? Y la Ice Trap Obviamente se los funde A ver La Ice Trap No se los funde El problema de la Ice Trap Es que ahí dentro Hay tantas cosas que te derriten a ti Que va a ser tirarla aquí A ver Depende Porque Entre comillas Salen No te pueden abrumar Salen en orden O sea, no puedes El momento que mueras una vez Entiendo que van a hacer Suficientes chorradas en el suelo Para que no puedas levantarte Si mueres una vez Ya has perdido la caída Eso sí ¿De este solo nos había caído uno? ¿Qué hacen? Deforme 100% delirio Tienes una obsesión Abraham Con el delirio Y con el enemigo normal Al delirio vamos ahora Hacemos Mirror Ahora mismo estamos haciendo Formet con Mirror of Delirio Para farmear orbes Porque lo que estamos haciendo Es farmear orbes Ahora mismo tenemos Orbes suficientes Como para hacer 121 mapas De dunes Solo self-hound Literalmente solo self-hound ¿Queréis que el Headhunter Va a bajar de precio? No, creo que va a subir más Auto-farmeos Te puedo llevar con Defiared Si quieres ¿Qué llevas? ¿Qué llevas, Urek? Con este build Ahora te dices La RF De 70k Segundo Que ha dropeo Ah, vale, nada Hex Blast Mine Hex Blast Mine Puede carriarle a otros La... A ver Hex Blast Mine Es parecido a lo de Lysstrap En el sentido de que El daño que hace Es una puta aberración Improber Uh Le viene un más dos Vamos a hacer Exactamente la misma Un poco Si vuelve a caer uno Empieza Me planteo el reportante Yo empezaría a sospechar Si vuelve a caer uno Empezaría a sospechar De exploit No Sal de aquí Sal de aquí Pero si Esto es fuego Daño de fuego Me curas Bueno, me curas tú Desactivó la vitality De locos Me parece increíble Vamos a morir A ver Sigues teniendo tu Tu consecrate A ver Te acompaño Quédate aquí ¿Vale? Acto terminado Te acompaño Picho aquí Eh Si vienen enemigos Avísame Y voy a ir rápido Pues bastante easy La verdad Bastante cómodo Me sigue faltando Meterle a uno de estos arcos El hueco rojo Y mejorar la balista Pero por lo demás Solo un hueco rojo No dos Y por lo demás Habríamos terminado el acto Esto Esto Ya nos tocará el cinco Queda esa de ahí Tengo más cromáticos Tengo siete cromáticos Toma Ocho cromáticos Al arco no Si podemos Lo tenemos De hecho Al arco Si Ahí está Esta misma Taco Es la que salió Cuando cerraban el server En 45 segundos Es la que te hiciste En 35 segundos Esta fue Esta fue la que me hice Express Justo esta De la doble zona de lava Vale Vamos a meterle este Así que imagínate Lo que corrí Con Fire Metemos la balista Metemos este Metemos este Y ahora vamos a comprar Un elemental damage With attack skill En el acto 2 Y lo otro Que podemos hacer A estas alturas Si podemos meter daño Al arco Un crafteo El elemental damage With attack skills Ya tenemos la ballista 4L Ya tenemos el otro 4L Uuuh Ahí casi me he suicidado Pues no te suicides Lo mejor Eh Harvey Me interesa O al menos lo he escuchado ¿Dónde está? Aquí Aquí, aquí, ahí Listo Con lo que tenemos Un montón de daño extra Y ahora vamos a ver Si le podemos craftear Al arco Alguna No sé si a estas alturas Se puede Algún elemento extra De daño Y ya con eso Cerramos el acto Próximo acto A reventar Todo lo que nos crucemos Ahora venimos Que no se nos olvide Que no se nos olvide Gente, por favor Hay una divinería en el mapa Hay un error en el árbol Por lo que estoy viendo ¿Qué sacamos del último Boidborn? Un Ventor, ¿verdad? Si, el Ventor Luego venimos Luego venimos Hay un error en el árbol A ver ¿Qué le podemos poner a esto? Le podemos meter Call Damage Por 4 Transmutation La pregunta es ¿Qué nivel? Vamos a metérselo Y si no lo sube Esto es viable Por 4 Transmutation Listo Vale, a disfrutar A ver, a disfrutar A ver, a disfrutar Propi A disfrutar A disfrutar Gracias.